Estas son las 5 más destacadas en el deber. 5 más destacadas en el deber. Ataque con armas químicas causa 58 muertos en Siria. El bombardeo se produjo en una de las provincias en manos de los rebeldes. Evo dice que OEA sigue lógica golpista de Estados Unidos. Sigue la polémica en torno a la resolución del organismo sobre la crisis venezolana. La policía sigue buscando a los responsables del atraco de Brink. La finca del tiroteo fue confiscada. Lluvias provocan fuertes crecidas en 6 ríos. En la capital gruseña, el departamento de emergencias hace un monitoreo en los barrios. Policía jubilado de 60 años mata a tiros a su ex concubina. El autor se entregó y confesó el crimen. Además, hirió a la pareja de la víctima.